hola qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy tenemos la review del samsung a 21 s este es un teléfono que está construido en su totalidad en plástico tenemos unas dimensiones de 16 con 3 centímetros de alto 7.5 centímetros de ancho y 8.9 milímetros de grosor todo esto con un peso de 192 gramos es un teléfono algo alto pero fácil de llevar en la mano en cuanto a los mecanismos de seguridad tenemos un lector de huellas capacitivo ubicado en la parte de atrás y funciona bastante rápido y también vamos a contar con un reconocimiento facial que únicamente lo hace mediante fotografías y es rápido y suele fallar en condiciones de baja luz de los reconocimientos faciales que he probado no es el más rápido pero funciona bien ahora si pasamos a hablar del rendimiento aquí tenemos al exynos 850 construido en una arquitectura de 8 nanómetros lo cual quiere decir que es un procesador moderno y también hace una buena gestión energética como ya lo pudimos ver en cuanto a las versiones viene de 3 con 32 y 4 con 64 para mi desgracia tengo la de 3 con 32 y no lo recomiendo ya que se llena muy rápido lo usé como teléfono personal una semana y en esta semana se me llenó los 32 gigas eso también dependerá el usuario que seas este teléfono al menos la versión base está pensada para una persona que únicamente quiera redes sociales lo básico y tomar fotografías y almacenarlos en la tarjeta micro sd ya que ésta si es ampliable mediante esas tarjetas pero para un usuario gaming que quiere instalarse un montón de cosas no 32 gigas en 2020 no es recomendable para nadie y cuál es el rendimiento que tenemos en juego pese a decir de que este teléfono no es gaming si alguien se lo compró y quiere ver cuál es la configuración gráfica pues en juegos como pug móvil gráficos en hd la tasa de cuadros por segundo en alta y si bajamos los gráficos equilibrado la tasa de cuadros por segundo en ultra es la misma configuración gráfica que podríamos encontrar en este mi no 10 lite pero ojo no es que tengan la misma potencia ni el mismo rendimiento en el juego ya que a pesar de tener esa configuración gráfica la experiencia es mala hay muchos tirones y calles de friends entonces no no es un teléfono que te aconseje comprar para jugar si únicamente vas a jugar un juego casual que no requiere una gráfica muy demandante como un candy crash un run temple 2 va a estar bastante bien incluso un free fire lo corre bien pero en juegos como arc tampoco no es recomendable en call of duty la experiencia es más o menos ya que call of duty si está muy bien optimizado pero aún así con los 32 gb no lo recomiendo al menos que te lo compres el de 4 con 64 ahora si pasamos a hablar del software este teléfono cuenta con one ui bajo android 10 y tenemos algunas novedades como también tenemos el game launcher el lanzador tenemos los gestos de samsung no tenemos un modo noche curioso aquí que si le hace falta a la cámara ahora si hablamos de la fotografía pues tenemos cuatro sensores una ganga por 200 dólares pues no es tanto así tenemos el sensor principal de 48 megapíxeles aunque vamos a tomar fotografías de 12 megapíxeles ya saben por el quad pixel también tenemos un sensor de 8 megapíxeles este es un gran angular y dos pequeños sensores de 2 megapíxeles cada uno el uno para macro y el otro para la detección de profundidad los resultados en fotografía pues son justitos cumplen para un usuario que no esté buscando las mejores fotografías por ejemplo si estás por este rango de precios creo que el mi a3 tiene un nivel fotográfico muy superior también como el redmi note 8 hacen mejores fotografías que este teléfono lo que sí agradezco es de que tengamos versatilidad al menos con el gran angular y también si quieres hacer un zoom por 2 vas a tener una buena cantidad de detalle ya que tenemos un sensor de 48 megapíxeles y al hacer este zoom por 2 vamos a tomar la fotografía de 48 y la recorta por lo que vamos a tener un buen nivel de detalle pero en condiciones de baja luz no tenemos un muy buen nivel de detalle y tampoco contamos con un modo noche que tanta falta le hace en cuanto al vídeo 1080 30 y 60 y los resultados son justitos en cuanto a la estabilización deja bastante que desear lo que sí que me ha gustado bastante es la cámara frontal de 13 megapíxeles y nos da unos muy buenos resultados también el angular es bastante amplio la cámara frontal creo que es lo mejor de este teléfono y también nos permite grabar a 1080 a 30 fotogramas recuerda si te está gustando este vídeo te puedes suscribir al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que estemos subiendo ahora pasemos a hablar de la pantalla quizás aquí es la mayor decepción que ha tenido contamos con una pantalla de 6.5 pulgadas y esta es una tft también tenemos una resolución únicamente de 720 por la propia tecnología de la pantalla es una pantalla realmente mala es el segundo samsung que veo con una pantalla muy mala no había visto una pantalla tan mala como fue desde el j7 prime fue un samsung que tenía una pantalla mala normalmente samsung nos tiene acostumbrados a darnos por un bajo costo una de las mejores pantallas no podrá destacar en fotografía ni el procesador pero lo que siempre cuida samsung son sus pantallas en este caso la pantalla es muy mejorable tenemos una pantalla un poco fría no tiene buenos ángulos de visión la representación de color es mala entonces en temas de pantalla no es nada buena lo que sí quizás se debe a la tecnología tenemos un brillo lo suficientemente alto como para permitirnos visualizar la pantalla en exteriores pero el brillo mínimo si es bastante mejorable ya que aunque bajes todo el brillo al mínimo sigue siendo alto y también el filtro de luz azul no lo puedes regular tampoco así que la pantalla es un punto bastante a mejorar ya que también solamente tenemos 270 píxeles por pulgada otro de los aspectos a mejorar en el multimedia también samsung lo suele cuidar es el tema del audio el audio es malo tenemos una única salida de audio por la parte inferior y es bajito y no tiene nada de calidad lo que sí es de agradecer que tenemos el jack de 3.5 y aquí va una pequeña prueba de sonido para que lo escuches por ti mismo en cuanto a conectividad este teléfono cuenta con bluetooth 5.0 tenemos la posibilidad de usar un dual sim también el teléfono en ecuador se encuentra homologado y no tenemos nfc en algunos casos algunas versiones que se comercializan sobre todo en europa me parece si tienen nfc pero la versión al menos la que tengo aquí no tiene nfc y bueno al menos vamos a contar con radio fm también tenemos wifi de doble banda y en temas de conectividad poca cosa le falta el nfc aún en latinoamérica no se usa tanto y ahora llegó momento de hablar de lo bueno y lo malo de este teléfono en lo bueno he decidido seleccionar la cámara frontal creo que hace un muy buen trabajo incluso por su rango de precios un angular bastante bueno la representación de color es bueno y sobre todo el rango dinámico me ha gustado además también la autonomía es muy destacable 5000 miliamperios aunque la batería se demora en cargar dos horas y diez minutos pero sobre las nueve horas de pantalla activa para la mayoría de usuarios es bastante bueno y ahora pasemos a hablar de lo malo aquí sí hay bastantes cosas y es un teléfono que no recomiendo por 200 dólares primeramente la pantalla la pantalla es muy mejorable tiene malos ángulos de visión la representación de color es mala es una pantalla que no esperarías encontrar en un samsung por este rango de precios si quieres un teléfono con la mejor pantalla el samsung a 30 o a 30s o un samsung a 50 de segunda también lo encuentras por 200 dólares y tiene una pantalla muy superior a esta además también por la resolución 720 aunque la resolución quizás no me ha molestado tanto pero si la calidad del panel también otra de las cosas muy mejorables es el audio es bajito y le falta mucha calidad y ya finalizando con los puntos negativos también es la versión base a menos la que me tocó de 3 con 32 ampliables mediante tarjetas micro sd pero ya saben que todas las aplicaciones se instalan en la memoria interna y 32 gigas al día de hoy no se lo recomiendo a nadie quizás a tu abuelita que solamente va a tener facebook tal vez whatsapp y para llamar y recibir llamadas y un par de fotos solamente en ese caso quizás pero para la mayoría de usuarios 32 gigas en pleno 2020 no recomiendo ya que también las aplicaciones cada día va empezando más y en poco más simplemente con que se vayan actualizando las aplicaciones que vienen preinstaladas te quedarás sin esos 32 gigas esto ha sido todo en cuanto a este vídeo recuerda si tienes cualquier duda o inquietud sobre este teléfono puedes dejármelo saber en la caja de comentarios y con la mayor brevedad posible te estaré respondiendo sin más mi nombre es edison y nos vemos en un nuevo vídeo que la fuerza y el bebé yoda los acompañe hasta pronto con el samsung a 21s grabando únicamente de 1080 a 30 fotogramas con la cámara principal con la cámara principal con la cámara principal